buenas tardes la abuela de colombia acá a cristal luz en la ecohotel villa león en villabamba para presentar a david colibri que sentí el sí de todo su corazón para venir para participar unidos para para el nacimiento de la nueva humanidad buenas tardes de día muchas gracias de estar aquí con nosotros y gracias para presentarte gracias para decirnos como yo te llamé para para te proponer de estar en este círculo con nosotros para acá en en perú para 2024 hola buenas tardes saludando al corazón del cielo el corazón de la tierra saludando a todos los corazones estamos presentes acá al jugando a los de las montañas y a las la gente del escritorio agradeciendo este espacio para poder entablar una conversación sobre la abuela colibrí y sobre otras otros temas muy importantes que vamos a ver bueno la abuela colibrí y es una mujer de medicina que camina a la madre de tierra y que trata de que cada día podamos transformar el pensamiento el sentimiento el camino para volver nuevamente a la tierra de recordarnos de volver a las ceremonias para recordarnos para volver a recordar para darnos cuenta que somos una sola comunidad nos hemos vuelto con egocéntricos vemos que la única comunidad la del hombre y la mujer y realmente la comunidad somos todos somos todas todos los animales los bosques el agua las montañas el fuego el aire ese es como mi caminar mi medicina trabajo con con las mujeres con los úteros trabajo con la madre para que pueda encontrar el camino los hombres también a esa dulzura que ellos también guardan y escribo cuentos para niños y hago calles también con esos caminatos sagradas y trabajo mucho con el agua con la madre de gallina con la madre en general pero también trabajando con el padre y fue el comienzo de mi medicina guau muchas gracias debí para para presentarte para presentarnos de vamos a caminar en el todo de estos caminos todos de estos territorios a partir de este lugar sagrado donde donde hayan todos los puertas abiertas de todos los lugares sagrados conectados en un solo lugar entonces vamos a conectar todo de este territorio en un solo lugar eso es potentísimo entonces desde este lugar que me entregaron los apus la pachamama el creador que debemos hacer este este encuentro maravilloso que me pidieron de hacer entonces al servicio para este nacimiento entonces realmente como tú tú sientes este nacimiento de esta nueva humanidad a qué se refiere para ti nueva humanidad yo creo que es nuevamente volver a reconectar con nuestra humanidad con el camino del corazón y bueno todo el mundo piensa que de pronto es que la tierra está de una quinta dimensión y es un estado es un estado donde podemos permitirnos ser expandir nuestra luz expandir el amor expandir ese camino al corazón que nos lleva a sentir la alegría el contento a la citaria a sentir la paz la danza todas las artes también porque la belleza nos acompaña la belleza de dios la belleza de la madre la belleza de la tierra y creo que sea la nueva humanidad volver a terminar esos caminos bonitos esos caminos floridos los caminos que llevan a esa inocencia que hemos perdido sin embargo la podemos volver a encontrar creo que sea la nueva humanidad esa es como la quinta dimensión para maravilloso bajo bajo muchas gracias para este compartir que que se expande en todos los dimensiones todo desde palabra mágica de sabiduría y que realmente puede tocar todos los corazones que se escuchan ahora para realmente sentir este expansión de este nuevo camino que se abre y que vas a abrir en este encuentro entonces para contar que yo recibió que tenía había una abuela de colombia que debía encontrar que debía participar a este encuentro y que fui la última que encontré porque porque es como si hace años que tengo realmente la conexión telepática con debí colibrí que yo la vi en yo la vi en todos la selva de colombia que me dijeron hola tú vayas a encontrar en la valle de los pájalos tú vayas a encontrar en la valle de los pájalos y hablamos una otra idioma que estaba no francés no español no sé cuál idioma pero muy anciana que me recuerdo muy fuerte de esto de la encontrar de verdad físicamente se vaya a ser potente y sima y desde la encontrar para mí es realmente un regalo de poder la encontrar para este encuentro como si estaba escrito desde años lo que vamos a hacer lo que vamos a abrir desde este camino floridos de este camino del corazón que vamos a abrir yo sé que que tú trabajas también con los hombres en este encuentro voy a tener una primera parte de del parto para realmente hacer desde el nacimiento de esta nueva humanidad y después la segunda parte va a estar con los hombres los hombres se van a recibir realmente una grande apertura de desprogramación totalmente de la chip adentro del corazón que de todos los otros tiempos que debe irse ahora entonces si tú tú te ocupas también de ayudar a caminar los hombres cierto y para mí es muy importante llevar el mensaje de la madre a los hombres porque hay una parte muy turbida de la sabiduría femenina en ellos ya sabemos todas estas historias de este patriarcado sin embargo los hombres cuando encuentran la palabra de la madre dentro de ellos llegan a unos estados hermosos empiezan a volar en los vuelos de los padres empiezan a cambiar su dulzura su ternura empiezan a comprender la voz de la madre la voz de su compañera la voz de la madre tierra y eso es maravilloso porque necesitamos darnos las manos entre todos y todas para crear esa nueva humanidad para que esos niños y esas niñas de esta nueva era puedan encontrar el equilibrio el equilibrio ahí entre su masculino y su femenino y de esa misma forma yo creo que podemos encontrar como esos caminos que no se nos olvidaron los caminos de la tierra los caminos de los pueblos originarios que gracias a ellos hemos podido recuperar memorias escuchar el lenguaje de los pueblos originarios nos recuerdan eso ese origen tan hermoso el origen donde los hombres y las mujeres somos una comunidad y es importante y es importante es importante volver a recordarle a los hombres esa parte para para que caminemos juntos y caminemos unidos como hermanos y como hermanas como una comunidad es muy importante me parece muy importante ese trabajo igual con los niños y las niñas volverles a recordar ese camino del origen que se nos ha estado olvidando eso me parece muy importante muchas gracias a ti yo veo que tú tienes el tambor para no regalar un canto ahora entonces muchas gracias a ti de que recibimos todos los regalos de tu voz de el tambor para que la gente tiene esta invitación para del 19 al 25 de junio 7 días de ceremonia en 2024 para Perú desinscribir vaya a tener en la enlace arriba o abajo de la vídeo para que podrías inscribir y muchas gracias a ti para 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 este para este entrevista conferencia y recibimos este regalo ahora que tú nos entregamos espera mi momento que aquí el señor técnico nos va a hacer algo ah ah por ah Ella, 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 oh, oh, ella, ella, que, ya, que, ya, oh, oh Madre te siento bajo mis pies, siento el latido de tu corazón Madre te siento bajo mis pies Siento el rato de tu corazón 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 Siento el rato de tu corazón